Si son millones en la cuenta Va a llevarte a todo el mundo a dar la vuelta Si no es contigo, baby, a mí no me interesa Porque yo quiero de ti tratarte como reina Hoy no me tengo el party, si quieres vamos a party Tengo la mamadil El P.A.S. en Medellín está alisado para ti Ven conmigo, baby Yo hablo con tu teary, le ofrece el bugary Y conmigo ya te dejas salir Dile que soy bien tranqui, que me gusta el party Y conmigo ya te dejas salir